¡Señores! ¿Cómo están esos tres gruperos de Televisa Mexicali? Por el 4.1 de lunes a viernes, no se puede perder porque tenemos una horita a las 3.30 de la tarde Pero señores, estamos en el magnífico evento, más de 30 años de tiranos del norte En un lugar muy conocido, la ciudad de Mexicali Pero como lo pueden escuchar, ya están con todos sus éxitos, ellos son los nuevos tiranos Pero en unos momentos más, ya vienen los tiranos viejos, los de hace 30 años, cuando ellos empezaron Yo recuerdo una vez que ellos se presentaron con Raúl Velasco Ellos, pues oye, tiranos del norte, ha crecido, ha ido a muchos lugares, en México, Estados Unidos Y la verdad, ellos siempre, como siempre, bien humildes, con el corazón en la mano Siempre los reciben con las puertas abiertas Y por qué no, tres gruperos, el día de hoy, estamos en este 30 aniversario de los queridísimos tiranos del norte Recuerden, tres gruperos, Televisa Mexicali ¡Oye, chavadina!